Un nuevo operativo de vacunación, aproximadamente 160 personas inscriptas para colocarse la primera dosis de vacuna para COVID. De esto es el resultado de un rastrillaje que se realizó en los barrios El Trebo, el 4 de Junio y Zona de Chacras, en conjunto con el Centro de Salud Charrúa. Justamente se hace el rastrillaje, se le asigna un turno a las personas para que vengan a vacunarse. Muchas personas no llegaron a vacunarse, le quedaron distantes los puntos de vacunación que eran la escuela hogar o el hospital La Vaxada. Así que es acercarle un poco la posibilidad de tener esta herramienta que los va a proteger de un cuadro grave de la enfermedad. Y bueno, en cada casa hay uno o dos que no se han vacunado de múltiples edades. Así que han visto en la cola de 50, de 70, de 30 años y demás. Y bueno, entonces lo anotamos y lo citamos para hoy. Y bueno, acá están los resultados, acá han venido a darse la primera dosis. Nos han traído Sinopharm, es la primera dosis, y iniciamos esquema de vacunación con la gente. Los barrios que visitamos, el 4 de Junio, El Trebo, La Chacra, el asentamiento de Londero, Calle Jarolasqui, y además que es una zona periférica de mucha población que no tiene acceso por ir a la tecnología. Hubo muchos casos, como en el resto de la población por ahí, la gente primero no creía en esto, después cuando se fue enterando que un vecino, que un amigo, que un familiar tuvo COVID, empezaron a interesarse por vacunarse, porque es la herramienta que tenemos para combatir el COVID. Entonces, bueno, empezaron a acercarse y a querer vacunarse. La verdad la sentía necesaria, más que nada por el trabajo, porque estaba trabajando en un geriátrico, entonces para el cuidado de lo demás también. Cuando me enteré que andaban en el barrio, me anoté y pude venir hoy. Parece genial, está re bien y es necesario. Es necesario porque hay muchos, más que nada jóvenes, que no llegaron a vacunarse.